¿Qué me tienes que decir? Te vienes muy abrigado para este plato, mucha lana, mucha lana, puedo tocarla, venga, venga, venga. Oye, has aprovechado la lana para ver un poquito si lo de la portada que es hercera de verdad, ¿verdad? Hombre, porque... Venga, pues a ver si es de verdad, a ver, ¿es de verdad o no? ¡Oh, me han hecho las malas! Pero, pero Jorge es muy duro, todo. No hagas eso porque hoy día se van a decir, y si fueran... No, 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 claro. No, porque te he pedido permiso. Me has pedido permiso, ya, ya, ya. Mira, yo de verdad. No, si tú me pides... Ya, ya, no, no, no. No, vamos a meterlo en estos follones, da igual, que está bien, que está bien hecho, está bien. Es que no tiene nada que ver, de verdad, o sea, ¿a que no? No, no, no.